ok aquí les traigo el segundo vídeo de la página o es un cortador se llama uo.io es un cortador que paga con tus enlaces aunque les voy a explicar cómo funciona pero primero les voy a mostrar que si me pagó tenía que llegar a los 5 dólares para que me depositara mi cuenta paypal ok aquí dice sus ganancias se pagarán automáticamente primer día y el día 15 de cada mes pero sólo si sus ganancias han alcanzado un total de 5 o más por el día anterior ok aquí tengo periodo de último pago cero ganancias disponibles aquí va 4 dólares me faltaba poquito para los 5 dólares ok vamos a ver si me pagaron o no me pagaron si me pagaron tengo los comprobantes ok aquí le voy al siguiente les tomé unas capturas fue en mi celular aquí periodo de último pago aquí me pagaron aquí dice procesador de pagos en paypal correo electrónico aquí está mi correo aquí está el pago que me hicieron aquí está hoy viene aquí está excelente aquí está el depósito aquí está el depósito que me enviaron service arroba paypal contact set vino medial ha enviado 5.7 fueron 5 dólares a mi correo aquí está aquí está la comprensión o que si paga si me pagaron aquí está el envío aquí está mi Paypad aquí dice que vino media co.le ha enviado vamos a la siguiente aquí estoy en mi cuenta Paypad aquí está lo que me mandó 5 dólares en pesos saldo de Paypad fueron 90 pesos lo que me pagaron o sea que si pagan pensé que era broma o algo por eso quise hacer este reto de subir acortadores a mi canal de YouTube con programas y si pagan aquí estoy en mi cuenta de Paypad principal que la tengo en mi celular hice una captura aquí está los 90 pesos serían 5 dólares ok ahora les voy a explicar cómo funciona eso esto vamos a abrir la página sería esta le vamos a dar aquí les dejaré el link por si se quieren registrar ahí se los pondré todos los que quieran subir programas o cosas y subirlos a su canal de YouTube y la gente los miren los descarguen con un acortador lo pueden estar subiendo y les dará ganancias ok yo ya tengo mi cuenta abierta aquí empezar creo que aquí te registras por aquí está el registro de esta página si no lo haces aquí es como si fuera hacer un correo Gmail pero ahí vas a hacer primero un correo Gmail si no lo tienes y luego te vienes y te registras aquí luego te mandarán un mensaje a tu correo Gmail lo abres y activarás esta función si no saben cómo registrarse creo que ahí tengo un video se lo dejaré aquí ya entré yo a la página hoy me salí perdón ok les voy a explicar cómo funciona esto ya se lo expliqué en un video pero se los voy a explicar otra vez suena algo difícil para llegar a los 5 dólares pero se los voy a poner como ejemplo voy a abrir mi canal de YouTube va todo junto así pegado aquí se separa no importa pero lo tengo que escribir aquí todo junto aquí estamos en mi canal voy a poner voy a poner voy a poner no T8 Verizon quita cuenta Google sin PC o calculadora vamos aquí ok para mi descarga tengo que picar aquí mostrar más aquí ya donde puedo descargar un ejemplo les voy a explicar cómo se maneja eso de los cortadores yo aquí yo tengo cuenta por mega ahí subo mis programas luego hay una parte donde dice tener enlaces ese enlaces vengo y lo pego a mi cortador sería aquí en este aquí lo pegaría aquí puedo pegar cualquier cosa perdón a ver me salí yo aquí un ejemplo puedo pegar este link sería este link o cualquier otro link sería este se pone así me voy con mi cortador le pongo pegar y luego le pongo aquí y le vuelvo a poner y me va a dar otro otro link ese link es el que me da puntos ok deja les explico voy a hacerles un ejemplo un ejemplo que voy a descargar un ejemplo que tengo en mi canal tengo pocos seguidores ahorita pero es un ejemplo que tenga mil suscriptores en mi canal ok los mil suscriptores le pican a este le dan no soy un robot desactivan aquí desactivan aquí su bloqueador si lo tienen en roja lo desactivan esperan el conteo ok una vez tienen el conteo ya me dio un punto hay muchos acortadores ojo no nomás está este yo estoy usando este y si me pagó hay unos falsos y otros verdaderos ok vamos continuamos con el video ok tengo muchos suscriptores como lo voy a repetir yo subo un programita si los mil suscriptores llegan hasta aquí hasta este punto y les doy el conteo me van a dar por cada suscriptor me dan un punto yo para ganar un dólar en el acortador los mil suscriptores tienen que hacer este conteo y me darían un dólar así que ojos pónganse gustados ok suena muy lejos pero con el tiempo ya no sonará muy lejos ok ahora un ejemplo si tengo tres mil suscriptores y los tres mil suscriptores les interesa el programita que subí y tienen su acortador ya sea este o puede hay otros nomás le ponen cortadores por cortadores que te dan dinero por Paypal le ponen ahí en Google y les van a dar varios acortadores ahí pueden registrarse en el que les guste y compartan ya sea de Mediafire o de Mega o de otro servidor los lines y los pegan ahí arriba y les genera un código ese código es el que ustedes van a poner en su canal o en cualquier otro sitio y la gente cuando le piquen y hagan el conteo sin que descarguen el programa solo el conteo este les está dando un punto por cada persona y ya saben que mil personas que hagan este conteo sería un dólar ok ahora si tengo un ejemplo si tengo tres mil suscriptores subo un programita o cualquier cosa que suba y los tres mil suscriptores le hacen clic a este conteo y se acaba el conteo sin que lo descarguen me van a dar tres dólares ok ahora si tengo si tengo cinco mil suscriptores y subo otro programita al día siguiente y los cinco mil le hacen hacen este conteo sin que descargue nada me van a dar cinco dólares o sea si en ese día subí un programita y los cinco mil le hicieron clic ya me gané cinco dólares y si al otro día subo otro programita y esos cinco mil suscriptores les gusta lo que yo subí y lo descargan me van a dar diez dólares ahora ojo si subo dos programitas o dos links divididos pues se los dividen muchos yo por eso estoy haciendo la prueba claro sabemos que los programas todos se venden pero los youtuberos los subimos con un acortador para que nos den puntos que eso sería nuestra paga por eso se está haciendo esto ya ya que ustedes no no depositan si ponemos alguna tarjeta o algo y como 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 para ganancia nosotros con un punto de cada persona que nos den sería suficiente y les estaremos ayudando con el tutorial que estamos subiendo y solucionando problemas a varios de ustedes pero ahorita les estoy explicando esto a los acortadores como está todo esto del internet ok ahora continuamos si les vuelvo a subir al día siguiente dos programitas y tengo cinco mil suscriptores y si los cinco mil suscriptores lo descargan los dos programitas o los dos links que tienen ahí con que dan el conteo aquí me estarían dando diez dólares y así así se mueve estos señores y si paga aquí tengo las pruebas de pago bueno espero les les sirva les dejaré el link abajo para que se suscriban y se suscriban al cortador que es a este que si me pagó espero les sirva si no saben suscribirse díganme yo les hago un video como suscribirse creo que ahí tengo uno también tengo uno de Paypad como suscribirse en Paypad para hacer su cuenta ahí la tengo se las dejaré en el video abajo en la suscripción de este programa ok bueno esto sería todo espero me hayan entendido y espero les sirva y los nuevos youtubers que están empezando empiecen con sus acortadores hagan una cuenta en Mega que te da 50 GB gratis y vayan subiendo programas y vayan compartiéndolos a este acortador como lo vuelvo a decir donde ponerle y si no saben díganme y aquí les dejaré el link también de este cortador para que se suscriban ok bueno esto sería todo de este video y si pagaron ok me despido